De manera oficial se presentó la segunda edición del Congreso Nacional de Filantropía Estratégica y Exposición de IAP, Impacto y Valor Social, y la segunda exposición de Instituciones de Asistencia Privada, el cual se realizará en Expoforum los días 29 y 30 de septiembre próximo. En rueda de prensa estuvieron presentes el presidente de la fundación, José S. Gili Silvestre Pérez González y Luis Figueroa de la misma fundación. Además de Marco Antonio Martínez Zabdub y Nancy Burruel, presidente y vocal ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada de Sonora. En el evento, Marco Antonio Martínez dio a los pormenores del doble evento y habló de los objetivos generales. El hecho de unirnos y unificar objetivos y ampliar la expectativa de resultados va a producirnos mejores resultados que el año anterior y que una evaluación oportuna de los resultados nos permitirá la seguridad de que este evento irá creciendo. Para nosotros es muy importante impulsar la filantropía en el estado de Sonora y nos gusta llamarle las cosas por su nombre, la filantropía como una forma de expresar lo que es el combate a la pobreza, de sumar fuerzas y hombro con hombro todos los mexicanos y los sonorenses en este que es un gran reto. Los expositores que desean integrarse pueden llamar al teléfono 212-2179 y 213-3562 con Guadalupe Lugo, coordinadora del evento.